Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a mi canal, mi nombre es Berito. Y si sos nuevo, nuevo por acá, te cuento que aparte de ser youtuber, también soy artista plástica o estudio profesorado de artes visuales. A veces colisionan mis mundos y salen estos videos que tienen que ver con el arte. Si querés podés ir a ver otro video que hice de body painting, te lo dejo por acá arriba. Pero hoy te vengo a presentarte una video performance, un video de producción de expresionismo abstracto. Espero que lo disfrutes, yo lo disfruté un montón porque hice como alta catarsis. Ahí te va. Bueno, sí, en la mitad pasaron cosas. Me pinté un poquito el pelo. Si alguien sabe cómo sacar pintura sintética de la cabeza, se agradece el dato. Voy a probar con aguarras. Va saliendo, pero vos explícame. Me pinté el cuero cabelludo. Pero bueno, yo seguí pintando. Te invito a que si llegaste acá, siga viendo. Por favor, te suscribas y le des mucho like a este video. ¡Gracias! 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 Espero que te haya gustado tanto como a mí y si es así, dale mucho like, suscríbete. Te invito a que lo pruebes. Tomá, tirá pintura. Es alta catarsis, más en estos tiempos que hace tanta falta como descargar un poco. Nada. Te quiero. Suscríbete. ¡Gracias! No, no, no!